Mi gente, bienvenidos a un nuevo video de reacción, comenta ahí debajo desde donde le estás viendo y no olvides suscribirte a este canal, sígueme en Kik, ahí debajo está el link, es una nueva plataforma donde voy a transmitir en vivo como yo lo hacía antes por aquí, en mi canal oficial, así que sígueme ahora, arroba Luigni Corporan, reacción esperada, sale a las 8 de la noche, bueno 8 o 10 para que puedan ver la reacción completa, una entrevista que le hice a una influencer dominicana, una historia durísima y ya ustedes saben, Bien, véanla, La Perversa, se llama Envidiosa, oiga que canción tira La Perversa hoy y que título, Envidiosa, vamos a escuchar esto, espérate dale un poquito atrás, déjame escuchar, que es lo que está diciendo La Perversa, que quieren ser como yo y nunca lo van a lograr, espérate, espérate, yo escuché mal, dale atrás, otra vez Luigni, otra vez, Quieren ser como yo y nunca, van a poder, por su mala vibra, el diablo, quieren ser como yo y nunca lo van a lograr, o sea no van a poder por su mala vibra, independientemente, siento que La Perversa está tirando un chimesito y con lo que está pasando, esto sale estratégicamente hoy, para que todo el mundo piense que para Jailin, Tik Tok, vayan para Tik Tok a curarse, arroba Luigni Corporan, Donde Dios no puso, no puede haber, ponte pa' ti, dale banda, mi vida, el diablo, siento que se la dejó caer a Jailin, donde Dios no puso, no puede haber, ponte pa' ti y dame banda, espérate, espérate, se la deja caer, ¿Creen ustedes que fue para la Chai? Sin rodeo, ¿sí o no? Envidiosa, lo que tengo tú lo quieres, aguántala y no te llenes, bueno, talento sí hay y se va en un ritmo totalmente diferente La Perversa a lo que hemos escuchado últimamente, está como medio tropical, La Perversa es muy talentosa y hoy salió un contenido precisamente en el canal que ya está publicado, donde se armó un lío en la cabina, porque Piri dijo que La Perversa no le llega a Jailin, vayan a verlo en mi canal, hay mucho contenido para que usted pase la noche viendo las plataformas de Luigni Corporan, dale Perver. Ok, este viene siendo el coro, Envidiosa, y creo que La Perversa está aprovechando mucho esta mecánica de lo que vive su carrera, ok, hay un lío con fulana, déjame tirar Envidiosa para que la gente se la pegue, porque independientemente, La Perversa está puesta para su número. Chacha, diablo, me quiere llegar y no puede, aguántala y no te llenes, baf, baf, La Perversa tirando. Yo creo que lo que está pasando con el género, la industria dominicana, si siguen así, mire, esto a nivel rítmico suena totalmente diferente a lo que han hecho, todos los artistas en los últimos meses dominicanos, claro, Lomiel ha hecho ritmo parecido, pero musicalmente hablando, El Patio creo que hay una nueva ola de querer despertar y hacer cosas diferentes, creo yo. Banda. Ok, nos fuimos con el chanteo de La Perversa, bien de intro, tiene 45 segundos, ella cantando, entonando, estamos escuchando el talento de La Perversa, que no es simplemente vainita de Cautotuno, ya está tratando y La Perversa es de las muchachas nuevas que se ha preocupado por hacerlo bien, por sonar bien, por hacer un show bueno, o sea que ahí hay que dársela a Denise, como se llama La Perversa. Bueno, señores, están tirando y están dando y no consejo, ahí está prácticamente tirándole a un artista que la imite en todo, aunque uno lo va a asociar directamente con Yairín, como dije ahorita al inicio de la canción, pero también esto puede ser para otras artistas, no sé si para la Mazdol, la Menor Queen, y ustedes saquen su conclusión, porque también con la Mazdol ya tiene unos temitas. El diablo, dale atrás, mira, y La Perversa con todo y que está embarazada, se ve bastante hermosa, está utilizando, ojo, La Perversa va a tener unos días de reposo, me imagino que tiene mucha música guardada, y estratégicamente su equipo de trabajo la va manejando muy, pero muy bien para cuando lleguen esos días. Diablo, ahí sí, tengo la bendición de Dios, y hay mucha gente que preguntaba aquí, ¿por qué a fulana, por qué a fulanito le va bien? Cuando usted tiene la gracia del balbú, cuando usted tiene lo del papaupa, Dios, a usted le va bien, aunque se vea de que le va a ir bien, confía, dale Perversa. Ay, 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 espérate, me encanta este performance, ella sentada como una reina, está echando vaina a La Perversa, y hay una inversión del video, ella de estilismo muy duro, pero oigan lo que ella dice, oigan esto. Ajá. Ok. Ey, a ti te dan y te lo quitan, que te está matando la envidia. Bueno, esto es lo que vende, cuando es una canción de paz, de alegría, de todo, a ustedes no les gusta. A ustedes les gusta este lío, este sabroseo y esta peleadera. Dale Perversa. Seguimos. Dándole envidia, posábate si te pica, si noto que estoy por encima, me dice mamá tarima. El yache. Creo que es una de las mejores canciones de La Perversa. Me dice mamá tarima, todo lo que ella está haciendo, echando vaina, humillando a las demás. Me ven por encima de ti, o sea, yo soy más que tú en la música, discúlpame. Es mía la silla. Le dije que ella estaba sentada en el trono, reinando. Ojo, pongan atención. Es mía la silla. Es mía la silla. ¿A quién ella le ha quitado la silla? No sé como yo y nunca van a poder por su mala vibra. Bueno, miren, y los que producen la canción le dan el momento, el timing para que ella demuestre que tiene talento vocal. Por eso ustedes la escuchan entonando, afinando. Ojo con eso. ¿Verdad? Estás escuchando una perversa metiéndole afinación y vaina, o sea que no está loqueando, oíte. Donde Dios nos puso, no puede haber. Con esta partida levanta mi vida. Donde Dios no puso, no puede haber. Ponte pa' ti, dale banda a mi vida. Vamos a ver entonces cuál es el cierre de la canción, porque ahí lo que ella está es repitiendo el coro. Mira, durísimo. Señores, los estilistas de la perversa le están dando un flow internacional. Bien de cabello, bien de ropa, o sea, el contraste con el fondo azul detrás. Aguántala y no te llenes. Porque yo siento que todo lo que está diciendo la perversa es como puya, tirando fuego. O sea, la canción del principio al fin, ella dándole en la madre, en la madre. Y si es pa' Jailín, la agarró y se la comió. Y si es pa' la Mazdor, le dio durísimo también, ¿eh? Ay, dale atrás ya para cerrar. La canción es bastante comercial, tiene dos minutos y unos 27 segundos. 37 segundos, o sea, la pervera ha dado un palo acechao. Heavy. Aproveche el timing, que todo el mundo está pendiente a ella, y oigan el título que le pone, envidiosa. Como yo, como yo. Le está tirando, sí. Acá vamos, perversa. Tiene que cerrarme el disco hablando y diciendo algo. Por lo menos una vainita tiene ella que decirme ahí. Pa' echar vaina o pa' tirar y completar la puya. Dale, dale perversa. Como yo creo que yo tengo la bendición de Dios. Ok, dale atrás. Creo que sí, creo que me va a complacer la perversa. Creo que me va a complacer. Diciendo una vainita pa' yo terminar de amarrar a este pollo. Ah, espérate, con razón suena así. Con razón. Sammy y yo estamos alejados. Y él por su lado, yo por el mío, por ahí quedársela. Él es duro. Demagogo conmigo, por ahí quedársela. Porque él la tiene. Oh, RC la sensación en la composición. Duro, muy duro, RC. Y Sarita, que es parte del equipo de trabajo de la perversa. Cuídate, envidiosa. Yo siento que la perversa sabe que lo que la perversa sabe el molbo. Y por eso le está aprovechando. ¿Te gustó, envidiosa? Comenten ahí del 1 al 10. Entonces, sí quiero que el que la vio hasta el final me mande un mensaje por Instagram. Búsqueme, Luis Nicolporán. Y dígame, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a la perversa? Rápido. Del 1, del 1 al 10. Metan mano. Bye, bye. Hasta la próxima video reacción. Buf.